Subtitulado por Jnkoil 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 Bueno, marqué que el botequín no me pego, cabrón Hay dos encima ahí Yo necesito uno nomás ¿Vos tenés botequín, Cristian? Eh... no Mirá, acá arriba En esta casa, me ha sobrado uno Si ven la gente, no se pide Ahí está, acá hay uno, mirá Tráeme, no te dije No lo escuché al Revenant igual era Tiene falta de respeto Al Revenant le puede faltar respeto, sí ¿Cuántas gatitas tengo? Yo tengo cuatro pilitas nomás Yo tengo ocho Ocho pilitas chiquitas, ocho jeringuitas Dos botequín Y un fénix Que si veo... Batería me cambio Pero, para las zonas podíamos ir por el lado del mirage, eh Porque acá vamos a tener que pasar entre medio de las casas Entre medio de las montañas O pasar por abajo de la... Acá hay jeringua Sí Mucha bala ligera acá, carabina Hay bala ligera, me voy a llevar para completar Yo me necesito... A completar uno A completar uno Viste, me vino justo casi Ahora hay otro fénix No hay otro fénix Van a empezar a venir gente para este lado No hay otro fénix Acá está una batería Hay un torre azul Dejo acá un fénix Llevo la batería Viste, me voy a llevar Ahí está, está escuchando el disparo, ¿eh, tí? Llevo la batería ¿Ya? Deje, lo he avisado a un niño ¿Conoces? Deje, lo he avisado Deje, lo he avisado ¿Ya? 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 ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde quedan? Acá todavía estamos en zona cerca, así que... ¿Podemos esperar acá a ver qué onda? Un poquito más arriba a costo de esto Vemos acá, acá ya se está tenso nada Vamos a ver qué onda, dónde cierra y ahí encaramos Otra mira acá Una Laila al lado de... base de tren Trenes de base Trenes de base, tengo una mira de punto acá Si a alguien le apetece Acá estamos en zona, ¿Vamos a esperar que se ha rotado? Acá adentro como putitas Allá, mirá, 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 estirolina, mirá Se están pasando, se están pasando en base de trenes Ah, no, no, ya De acá de, de, de esta torre va a salir, ¿vale? ¿Eh? Sí, seguro gente de torre Algunos salen, seguro Tengo para reír ¿Viene un drone de crédito? Sí, seguro. De allá. De allá. Sí. De allá está mirando. No, no, no. No, no, no. Ojalá es lo que haya siendo una... La secretaria en la ventana. Ya lo he hecho. El siguiente anillo no está cerca. Vamos ahora. Vale. Antes se podía salir por la ventana, ¿no? Este estaba cerrado recién, ¿eh? Estaba cerrado recién. Yo estaba mirando para ahí, estaba cerrado. Vale, ahí está. Allá va, mira. Lo veo en Gibraltar, creo que. Vamos, vamos, vamos por acá. Ahí va el otro, esto me va. Una R99 acá. ¿Qué hacemos? ¿Vamos para la zona nada más directamente o qué onda? Eh, tipo que no va a empezar a cerrar la zona. Listo, vamos a agarrar esta tienda. ¿Ya estamos metiendo en el edificio? Sí, vamos metiendo en el edificio. Hay gente por ahí, pero... Ahí me tiraron del otro edificio, del otro edificio está. ¿Quién va a ser? Sí. Sí. Tirar tu bolt acá y nos vamos. Voy a tirar... Voy a tirar... Cuatro jeringas. Le pegué con la mierda a la Braille. Allá va, mira. Hay una amenaza. Tengo que tener cuidado atrás de estos... ...puntos de mierda que venían. Sí. Allá va todavía con la mierda esa. Sí, boludo. Si le pegué a los pelotudos. Allá se están ganando a los de hoy, ¿no? Sí. Sí, ese se habrá encontrado con gente ahí. Ahí la tita acá abajo. Ahí la tita acá abajo. Y ese sí me sirve. Ah, me encontré una batería, boludo. Qué linda. ¿Qué tal no queda acá? Tengo dos baterías. ¿Por el parante del metro no? Mira. Aquí hay un estabilizador de cañón. Es mala pesada también. Mira. La cantidad de mala pesada, boludo. Chaleco asulto. Anda al darle un trito. Sí. Es jeringa. Cuidado. He añadido una variable. Ah, buena pesada. Venga por acá. ¡Ah, la puta! ¿Qué le pasa a ese cachorro? Acá está dentro de un chaleco azul. Acá hay un chaleco azul. Ah, vos lo llevaste por arriba. Sí, porque nosotros acá estamos... Estamos ready. Ah, me asusté todo porque pensé que venía alguien. Ah, me asusté todo porque pensé que venía alguien. ¿Qué? Ah. Echaleco Lila. ¿Quién dispara con la we man Lila? ¿Quién dispara con la we man Lila? Ahí te va una gasolina. Se van a caerle a alguien. No se van a caerle. A donde irá a cerrar este... Por ahí, por la mitad de la ciudad. Sí, porque capaz que se cerra donde... ¿Canamos uno otro día? Sí, ahí capaz que se cierre, eh. Bueno, porque al menos si se cierra esa, sabemos que se cierra al final. ¿Quieren ir yendo? ¿Por dónde vamos? ¿Vamos por todo por arriba, por el epicentro? Vamos por acá atrás, vamos por acá atrás. Pues sí que está en el epicentro, pero a mí me va a cerrar acá adentro. Para venir por acá nomás, para dar todas las vueltas. Hay un paquete. Sí, hay un paquete que está cerrado. Como quieran, ¿eh? ¿Vamos? Vamos. ¿Qué está arriba, Montaño? Acá está mostrándolo, ¿no? Sí, ahí arriba está, ¿verdad? Mirá, Putin, mirá que se cierra esta puerta acá, ¿verdad? Que no, no entra nadie. No, están llorando, pues. Me entra a gatear. Chica, hay un cargador pesado liviano, digo. El de, el de, el de cosas para revivir, ¿verdad? ¿Qué tiro, güey? Sí, ésta está la batería. Ah, permítate. No tengo eso. Acá arriba está manzana, ¿eh? No, tengo. Ahora voy a cubrir todo por acá, por qué van a empezar a venir gente, van a venir gente de allá, todo. Yo creo que acá estamos bien, yo creo que está acá Yo creo que acá Acá tenemos altura, altura acá, altura acá A ver que va a cerrar la ciudad ¿Por qué no hay un regalo de cumpleaños? No hay una gemma, me lo volo a la puta Nada, el loco Y hay un chaleco lila, un casco de lila Jeringa y... Acá está la raid, mirá, acá está el cozo de la raid Vamos a meterlo, vamos a meterlo Se fue, boludo Reventadísimo, como la raid Si Abajo la raid, abajo la raid Ha reventado ese, reventado ese como Buenísimo Tiene el chaleco lila, la raid, misioner Evo escudo, tiene una... Rompecláneo Tiene un montón de balas pesadas Bala pesada Me viene una gemblo, che No vi, a ver, no sé qué arma tiene esta No, tiene una Wimma Ah, una Wimma Uh... Nosotros estamos acá Estamos acá Estamos acá De arriba estamos de 10, boludo Dale 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 Una caga de esa trama Ahí viene el chiste de jodanín, puta Eh, mirá, le pegué con la Wimma, boludo De un tiro con la Wimma en esa revienta, boludo Nah, me joda, boludo Dale, seguí jodiendo tú ¿Cuánto dura ahora, boludo? Ah, boludo Ah, boludo Espera, espera un poquito Me estoy curando, puto Tanto me va a pegar con la Wimma, boludo Ponchalo, hermana Ahí tengo que ir a buscar la pesada Allá abajo, boludo Ay, me asusté, no, me asusté, boludo Voy a buscarla en la tira, estaban allá, boludo Tengo una batería grande, ¿sabes cuánta tiene? Yo tengo una Ninguna Vamos igual Ahí vienen, eh, mirá Epa, vuelvo Viene por acá, mirá Ah, están, están lejos No, acá en el cochecito este está Entonces están, vinieron a lutear ahí Allá, 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 allá está el otro Sí, allá le vienen otros todavía Y allá están los otros, mirá Allá va el otro Vamos, 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 vamos Aquí ellos no van a querer rogar, mirá Sí Lo ven como Sí Ahí se peguen, mira acá Te lo vías si, aqui hay que agarrar la tirolina esta, dejale que venga, dejale que venga, dejale que agarrara la tirolina allá venga que hace uno agarrar la lua guarda, tenemos que cubrir estos están agarrados, 25 ahora está tenemos que cubrir los cuantados, atrás, atrás, allá venga ahi viene el clip, se atrae uno pero aca hay un gibranetari, tiro la ulti aca marquen, atrás de este aca ahi estan los 3, mira ponle atrás de este, Christian para, para que le... hijo de puta, como me reventaron, boludo dejó a dronar, dejó a dronar, ahi yo le di mas, le echaré con el legendario y el tron dina que dron de mierda que son se me cura, boludo van para atrás, van para atrás uuh, hay que ir para atrás, hay que ir para atrás ahi viene por abajo no tengo batería grande para curarme, boludo parame, mira ah, que mentira boludo me tiro, me tiro porque me estás agarrando acá si, boludo hay otro cause Acá está, conmigo, al lado mío. Bajate, bajate. Bajate, bajate. Acá estamos solos, acá estamos solos. Vení, grita, vení, grita, estamos solos. Yo le espaldeo, le espaldeo. Dale. Nosotros nos esperamos, cuando caigan, le damos a Javi. Vení, grita, sacárnate ya. Atención. Oh, la granada, chico. Me ha saltado. No tomo fila, botón. El fila alta era una bala, boludo. Ahí me viene el blujo, eh. Uy, pegué por abajo. Se quedaron sin altura, los putos. Lo maté. Marajo rojo, hijo de mí, puta. Y me estás disparando. Me tengo más batería, bro. Tengo más batería, bro. Te voy a sentarse al rojo del chaleco. Tengo la última. Abajo uno. Abajo el Bugra, atarECTia. Falta uno, falta uno. Acá está, edita, ahí está. Véal! Lindo! Ahí vemos el SISTO! El SISTO! Ahí, arriba, 6. Arriba, arriba. Arriba. No puedo, tío. Álvaro. Me cuento, me cuento. Chaleco, Lindo, chaleco, chaleco. No puedo, tú hizo. Chaleco, chaleco. Está tocadísimo. Lindo, abajo. Tiene el cadame, tiene el cadame. Me mata, le mata. Chaleco, legendario acá, chaleco, legendario acá. Chaleco, legendario acá. Terminen de trotear rápido que nos están viendo en la de enfrente Cargo la ulti vuelta Tengo un montón de jeringas acá Para revivir, deja ahí Vamos, la zona, la zona No tengo gala, ahora veo que no tengo gala, tengo pronga ¿Ahí viene? No tengo ni una batería, ah tengo una No parás de tirar la Free Fire, boludo Lo maté a uno Lo maté a uno Lo caguísimo Revenant Buenísimo Buenísimo Buenísimo, buenísimo, buenísimo Que perra Mierda Estos putos boludo que estaban acá arriba Como lo cagamos, boludo Por fin ¿Sabes qué? Vi cuando tiró la cúpula Me metí rápido dentro la cúpula Y se largó el gordo Se metía el gordo y lo reventé Uy, lo volé de lo lindo Cuidado Cuidado Lo mismo daño que el combo Como hizo una Y sabéis que hay asistencia Eh Cuidado